Y sabemos que muchas veces, muchas y muchos de ustedes, tal vez no tienen regularizados los procesos de licencias, de la tenencia de sus motocicletas o de sus vehículos, pero que no es por falta de voluntad, que no es porque quieren incumplir, es porque ir a Colima y es perder un día de trabajo. Por eso se hicieron todos los esfuerzos necesarios. Nuestra responsabilidad es facilitarle la vida diaria a los ciudadanos, a los colimenses y no dificultárselas, menos cuando se trata de algo que nos interesa a todos, que es estar en breve.